Hola chicos, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana, hoy se nos quedó algún fallito, el método en Telegram se nos dio, ahora vamos a ver qué llevábamos, dejé una cuota buenísima noche en Telegram con un marcador, un jugador, marca gol, creo que la cuota más de 4, ahora vamos a verlo, y se ganó, así que bueno, ya sabéis, siempre os digo que os unéis al canal de Telegram, siempre se lanzan cositas muy muy buenas, obviamente no siempre se gana, eso es normal, pero bueno, vamos al resumen día de hoy, Colonia, Bayern, Leverkusen, más de 1,5 goles, os dije que podía ser un partido donde el Leverkusen pinchase, ya tenía mucha ventaja, pero claro, a los 14 minutos el cornea se quedó con uno menos, igual nuestros dos golitos se dieron, los demás da igual, ¿no? Villarreal gana al menos una mitad, Villarreal golea al Granada 5-1, perfecto, y Atlético de Madrid ganan al menos una mitad, 2-0 al descanso, ya se dio, el Atlético de Bilbao que marca gol no se nos dio, los corners eran buena opción también, aunque hubo, no hubo tanto, hubo 8, pero bueno, no fueron tantos, partió muy cerradito, muy pocos tiros a puerta, la verdad, de los dos equipos, así que bueno, no se nota ese gol, es el primer error que tenemos en el día de hoy, Lyon, con Lens, más de 1,5 goles, se dio hasta el 2 y medio, como veis, 0-3 ganó el Lens, y se nos da la jugadita. Tremendo gol, se falló Haaland, lo puse en el canal de Telegram, luego lo borré, porque también en Telegram por derechos de autor a veces cierran canales, no vayan a cerrar el canal por hacer el tonto y poner un vídeo, pero se falló un gol a puerta vacía, increíble que se falle eso Haaland, pero bueno, luego metió el 3-1, metió el tercer gol, City marca dos o más goles, es lo que tenemos nosotros, se nos da, así que bueno, lo pasó mal el City hasta que pudo hacer los goles, ya en la segunda parte, estoy perdiendo 0-1, pero bueno, se nos da. El Nápoles, partido penoso en córners, la verdad, aquí lo tenemos todavía en favoritos, fuera de ahí, solo 3 córners, la verdad, me sorprende tan poquitos córners, se puede fallar, en más de 7,5 se puede fallar, pero solo 3 córners, no sé, demasiado raro, pero bueno, así tocó, el partido de Austria-Lins, con el Austria-Viena, se dieron 8 córners, y esto nos dice lo contrario, donde lo tenemos, por aquí, efectivamente, esos 8 córners, ahí están, así que el más de 7,5 nos sale, el Bromby, milagro divino, milagro divino, esto creo que al minuto 85 iba a 0-0, por ahí más o menos, fijaros, salieron todos más de 1,5, el Bromby, aquí lo tenemos, minuto 83 marcan el primer gol, minuto 88 el segundo, así que sales más de 1,5, y el Celtic, pues bueno, es que hay veces que así son las cosas, ¿no? Perdió 2-0 el Celtic, fijaros, minuto 13 se falla en un penalti, minuto 16 le expulsan un jugador, pues estas cosas, que fijaros como en 5 minutos cambia todo, ¿no? De estar muy bien, poderse poner 0-1 y el partido encarrilado, para ponerse líderes, porque perdió el Rangers ayer, era una ocasión que tenían muy buena, pues de poderse poner delante y tal, pues en 3 minutos se pasan a que van 0-0 con un penalti fallado y con un jugador menos, así que bueno, se nos dio ahí, no son excusas, es la realidad chicos, todo hay que verlo y es como es, mañana lunes, ya sabéis, los lunes, los lunes, todo bien o todo mal, ¿vale? Eso ya lo sabéis que es así, o se acierta todo o casi todo, 8 o 9 aciertos, 10 aciertos, o se aciertan 4 y se fallan 6, porque los lunes no sé qué tienen, que son así, y vamos al canal de Telegram, no penséis que no lo voy a enseñar, Ricky Puts, jugador que estuvo en el Barcelona, jugador que está en Los Ángeles Galas y jugador que tira los penaltis, jugador que suele meter bastantes goles, de hecho en la primera jornada, me vino ayer la inspiración porque dijo hoy, en la primera jornada recuerdo que este jugador se falló un penalti y voy a ponerle, hoy tiene que meter un gol, metió el 1-3, quedó 1-3 el partido y bueno, pues, lo que os digo siempre, ¿no? Yo ahora podría decir, yo ahora puedo decir, chicos, es que esto era una información que tenía yo, una mañazo, que esto estaba amañado, tengo una información, tengo un grupo de colaboradores que me dan maños y tal, yo podría sacar el dinero por todos los sitios, pero bueno, no soy así, os lo dejé gratis, J433, y muchos estuviste ganando dinerito con esta jugada, así que bueno, seguiremos lanzándolas, pero ya sabéis, para tenerlas tenis que entrar al canal de Telegram, ahí os esperamos, y el método se nos dio y también fuimos con el Lion Lens, más de 1,5, fuimos con el Colonia de Berkusen, más de 1,5, y fuimos con el que el Manchester City marca dos o más goles, así que bueno, una cuota 1,92 nos quedó, cuando nos están fallando, nos están fallando por tonterías, ayer el partido de Islandia, era una cuota 2,55 el total, el día anterior, el de Irlanda, más de 1,5 nos falla en un penalti en el minuto 95, se nos están yendo por tonterías, los normales, pues, si estamos de 10 partidos acertando una media de 8, normalmente las medias de 8, 9, 7, por ahí, pues hombre, elegir 3 no es tan complicado, lo que pasa es que bueno, veis que a veces se complica, bueno chicos, en la descripción os dejo un enlace al canal de Telegram, suscribiros todos, mañana algo tendremos, mañana, mañana, algo tengo yo por ahí, mañana, ah, posiblemente dejemos, hay carreras ciclistas, posiblemente dejemos algo de ciclismo, que pueda haber yo muy bueno mañana, tenemos nuestro canal bit de ciclismo, donde dejaré esa jugada también, obviamente, y os la compartiré en el canal gratis, para los que la queráis tener, esta noche va a haber que lanzarla, porque las carreras son temprano, así que bueno, vamos a ver si sale una buena opción, si sale una buena opción, toca todavía revisarlo, y vamos a lanzarlo por ahí. Bueno chicos, vamos para mañana, a ver, no, martes no, lunes, tenemos, tenemos, bueno, vamos a aprovechar para ver las Champions, el martes tenemos, Bayer, uy, Bayer, el Bayer, ja, a 1'25 el Bayer, ja, me río yo, es que son, no, que no, que no, ¿cómo va a estar a 1'25 el Bayer con lo complicado que lo trae, bueno? Bueno, y el miércoles Real Madrid y Manchester City, el Madrid está un poquito más animado, porque está más igualado, ¿no? Fue 0-1, si no recuerdo mal ahora mismo, efectivamente, pero el City, bueno, lo tiene ya de cara, el City fue ganó 1-3, efectivamente. Bueno, vamos a lo nuestro, que si no me enrollo. Liga Española no me gusta mañana el partido, Premier, yo creo que este partido, el Arsenal tiene que aprovechar, también hay que pensar que el fin de que viene Liverpool-Manchester City se enfrentan, así que el Arsenal tiene que ir con todo a ganar mañana, acercarse a ellos, creo que está a 4 puntos, si se gana mañana se queda 1 por ahí, a 4 del City, se quedaría 1 del City, así que bueno, más de 1'5, más de 1'5 un goles, combinado con el más de 7,5 córner, debería ser un partido de córner, me imagino un partido del Arsenal atacando, el Sefil defendiendo, y muchos córner quizá para el Arsenal, ¿no? Pero bueno, lo dicho, más de 1'5 goles combinado con más de 7,5 córner, el Inter, más ventaja va a sacar, debería de ganar este partido, ya tiene 12, si gana se pone 15 de ventaja, esta liga está sentenciada, pase lo que pase mañana, yo creo que el Inter gana y gana bien, así que vamos con el Inter, marca 2 o más goles, posiblemente deje a algunos jugadores que descansa, ¿no? Tienen la semana que viene este partido en Madrid contra el Atlético de Madrid, decisivo para la Champions, bueno, vámonos a Chipre mañana, vamos a entrar en alguna liga un poquito rara, rara, que en un tramo nosotros, ¿no? Es que sea rara la liga, ¿no? Vamos al más de 1'5 entre el Apolón o Apollón, como más os guste, con el Nia Salamis, nuevamente veo complicado, a lo mejor que hagan 3 o 4, pero los 2 goles debería ser, debería estar entre 2-3 goles el partido, 2-3 goles por ahí, así que vámonos con ese más de 1,5 goles, en Dinamarca también, nos vamos al más de 1,5 goles, North Island, Silkeborg, normalmente, bueno, vamos a ver entre ellos, ese 1,5 se da, es verdad que no tienen, en North Island, este en un equipo muy goleador, este año no tiene un rango tan goleador, pero bueno, está en una media de 2,5 goles por partido más o menos, y el Silkeborg, pues un poquito mejor, ¿no? Así que bueno, yo creo que hasta las dos marcan debería darse, nosotros nos vamos al 1,5, tenemos, este equipo me hace gracia, en Indonesia tenemos un partido, Barito Putera parece, pero el nombre que parece un local de esos de lucecitas, ¿no? Barito Putera, bueno, con el Bali, el Bali lo pusimos el otro día, ganó 3-2, si no recuerdo mal, vamos a ver si tengo memoria, efectivamente, son equipos de goles, normalmente, 70 goles tiene el Bali, 66 tiene el Barito Putera, así que bueno, entre ellos, vamos a ver, normalmente será esa línea, ¿no? Yo creo que es una buena opción, iría con el 1,5, por asegurar un poquito más, pero a ver, yo voy a decir el 1,5 y seguramente no lo vais a encontrar, estas ligas no son tan, con tantas opciones, ¿no? las casas de apuestas, entonces nos vamos con el 2,5, vale, más de 2,5 goles, partido en Inglaterra, Crewe, con Sheffield, no, mentira, Sheffield Wednesday, su 21, partido debería ser de goles, lo vamos al más de 2,5 goles, entre los dos equipos, tenemos el Liga de Irlanda, me gustan estas ligas porque lo vas a poner en el lunes, cuando no hay mucha cosa, Waterford viene encajando goles, haciendo también, San Patricio, dos partidos fuera, dos partidos ha hecho goles, Waterford, un partido de local, partido que encaja a goles, puede ser el 1,5 entre los dos equipos, puede ser una opción, yo me voy con el San Patricio a que marca gol, vale, San Patricio marca gol y da igual que más, México, México, México lindo y querido, esta noche Tijuana con León, vamos al más de 1,5 goles, yo creo que es un partido donde tendría que haber esos dos goles y vámonos con ellos, vale, así que vamos a ver rápidamente, León siempre ha sido, desde que yo sigo en esta liga, siempre ha sido un equipo de sus goles, el equipo de bolitos tiene 30 goles, una media más de 3 por partido, 22 el Tijuana, una media de unos 2,5 por partido, sobre todo encaja, pero bueno, el León hace también bastante goles y encaja bastante goles, yo creo que la ambos marcan incluso si se tiene que dar, ¿no? Así que vamos a esconderse más de 1,5 goles entre los dos equipos, tenemos un partido, no sé si estará en todos los sitios, yo creo que sí, debería estar, que es el partido Estados Unidos-Colombia-Copa de Oro, Norte, Centroamérica y Caribe, bueno, no sé, tendría que ser Sudamérica también, porque Colombia-Paraguay-Sudamérica, pero bueno, el nombre lo pone así, ¿no? Así que nada, bueno, en fin, Estados Unidos a ganar, Colombia, la verdad, viene mejorando mucho, viene teniendo buenas selecciones femeninas, pero bueno, Estados Unidos debería de ganar este partido, están en cuartote final, para pasar a semifinales, así que vamos con Estados Unidos, que gana, que gana este partido, ¿vale? Y vamos a terminar, aunque me he quedado pensando ahí lo de Copa de Oro, Norteamérica-Centroamérica, digo haberse dicho alguna tontería, pero no, no, obviamente, Colombia-Paraguay-Sudamérica, quizá no tiene un torneo solo para Sudamérica, y juega toda América entera, ¿no? Pero el nombre está mal, bueno, en fin, que me he ido solo, John PSV-Cambur, para terminar, más de dos y medio equipos que deberían hacer muchos goles, el Cambur tiene 114 goles en 27 partidos, que serían, bueno, no sé, me he perdido los números, 54, sí, más de cuatro goles de media por partido, y el John PSV, más de tres goles de media por partido, 81 serían tres goles de media por partido, tiene 97, así que bueno, también entre ellos, normalmente, se dan esos goles, quitando ese 0-1 en 2020, pues, se dan goles en la ida, 3-4, el año anterior también en campo del Cambur, 5-1, sí que verdad que en campo, ah, no, perdón, he dicho, las últimas cuatro veces, se ha dado las últimas tres veces, sí que es verdad que de local con el John PSV no se ha dado tanto, pero bueno, no juegan desde 2020, tampoco los equipos son los mismos, no sé, para mí, para mí debería ser un partido de dos, de dos y medio, así que bueno, chicos, 10 partidos, 10 partidos que tenemos, me combináis cuatro, tendremos el método por Telegram, lo intentaré dejar esta noche, ya sabéis, esa opción de ciclismo también la intentaré dejar esta noche, pero bueno, solo vais a tener los que entréis al canal de Telegram, así que la descripción queda en la, ya sabéis, y bueno, chicos, nada más que decir, espero que os haya ido muy bien el día, nosotros nos ha ido muy bien, la verdad es que sí, por todas partes, y bueno, lo dicho, espero que estén muy bien todos, que inicie muy bien la semana, ya mañana, lunes, y nada, mandaros un gran saludo, mucha suerte, y nos vemos en el próximo vídeo.